Hay un dicho que dice, adiós rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Y si bien hay muchas cosas que están escritas en las estrellas, ¿no? Hay que tomar acciones, ¿no? Y en este 2020 hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar económicamente y en general, ¿no? En nuestra vida. Estamos con David Loren, especialista en economía conductual y behavioral design. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa es economía conductual y cómo la podemos aplicar nosotros en nuestra vida diaria, a partir de este nuevo año? Sí, durante muchos años los economistas asumieron que éramos gente absolutamente racional. Que pensábamos en nuestros gastos. Exactamente. Y no lo somos. Nos enamoramos, nos arrepentimos, nos equivocamos. Y hay que entender eso para tomar buenas decisiones, ¿no? Claro, hay gente que de repente va a la tienda y dice, qué lindo este vestido, me lo compro y luego a mi casa y dice, ay, Dios mío, ¿para qué me lo compré? Justo en esas fechas. Exactamente. Y encuentras el motivo, ¿no? No, me lo merezco, parece un trabajo. Lo justificas, uno justifica sus gastos y por eso es que nunca ahorra. Y muchos de los deseos que, y yo he estado conversando con muchas personas, ¿cuáles son sus deseos para el 2020? Muchos dicen viajar, darle una mejor vida a mi familia, y todo corre por tener los fondos para poder hacerlo. Ahorrar. Nosotros no ahorramos, no tenemos una cultura del ahorro. Y es difícil tener la cultura del ahorro y es difícil apelar a tu motivación. Tenemos que saber que en estos momentos estamos hipermotivados. Queremos hacer 200 cosas y seguro que las vamos a hacer las dos primeras semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos candados hoy para que en el futuro, cuando ya se nos agota en marzo, ya estamos menos cansados, se va el verano, abandonamos esos propósitos, pongamos los candados hoy, consejo, número uno para el propósito, número uno financiero, todos tenemos que tener un propósito financiero, es, haz un débito automático de tu cuenta de ahorros, es decir, te pagan en tu cuenta sueldo el 28, programa para que el 29 todos los bancos lo puedan hacer, automáticamente se traslada de un monto a otra cuenta. Esa otra cuenta, agarra la tarjeta, córtala, quémala. Nunca, nunca usemos esos fondos. No, olvídate que existe, ¿sí? Y se va a ir acumulando dinero, poco a poco tú te vas a olvidar que esos 200 soles se están transfiriendo automáticamente. O puede ser menos, o sea, depende de la capacidad de ahorro. Lo que tengas, ¿no? Lo que tengas, lo que puedas, pero hazlo ahora que estás motivado. Eso es un buen consejo. Ok, débito automático todos los meses. Todos los meses. Entonces ya no depende de tu voluntad. Si quieres sacar eso, bueno, tendrás que ir al banco, como has roto la tarjeta, tendrás que ir al banco a hacer tu co... Ya, eso se llama costos de fricción. Te hago difícil que quites tu dinero. Entonces aumenta la probabilidad que ahorres, ¿no? Ya. Tip número uno para las finanzas. Dos. Dos. Tenemos que tener buena salud. Todos queremos o subir de peso o bajar de peso, pero queremos estar en nuestro peso ideal. ¿Qué tienes que hacer? Es el propósito más incumplido del año nuevo. Sobre todo en esta fecha. Lo cumples, empieza los lunes y los viernes ya no los cumples. Ya no los cumples. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo... Hay tres cosas fundamentales para cualquier propósito. Señal, habilidad y urgencia. Señal, uno, pégalo en todas partes. O sea, ¿para qué quieres estar flaco? Para irte a, no sé, vas a ir a Río, te vas a ir a la playa. Entonces pon la foto ahí en Río de la gente toda musculosa, ¿no? Tú vas a estar... Hay que visualizar. Eso que dicen que tenemos que visualizar es súper cierto. Lo ves, lo tienes ahí presente todos los días. Es más, pones en tu refrigeradora, tienes que poner, claro, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres, no sé, estar fit? ¿Quieres, no sé, lo que tú quieres, pegarlo ahí. Pero eso pasa también por botar toda la pasta, por botar la mermelada, por botar las galletas, ¿no? Exactamente. Lo que dices de la señal es súper importante ponerlo en el celular. ¿Qué es lo que más ves en el día? El fondo de pantalla de tu celular. Entonces, pon ahí tus propósitos, ¿sí? Señal. Habilidad es lo que dices. Oye, haz difícil lo que no quieres y fácil lo que quieres. Entonces, si tú te llevas tu comida en tu tupper, ¿no? De un kilo, ¿cuánto vas a llenar de comida eso? Un kilo. Claro. Entonces, ¿qué haces? Lo botas por la ventana, lo botas a la basura, lo regalas y te compras uno de 250 gramos. ¿Cuánta comida te vas a llevar? 250 gramos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y ese es el segundo paso, la habilidad. Haz fácil lo que quieres. ¿Quieres hacer ejercicio? Tu ropa lista a un costado, ¿sí? ¿Quieres comer menos? Bota tu refrigerador y cómprate un frío bar. Ya. O sea, haz que... Oblígate ahora que estás motivado, porque después no vas a estar motivado. Y eso pasa por ser organizado también. Sí, vas a ser organizado en los momentos de alta motivación. Tienes que saber que la motivación pasa y no podemos depender de ella. Entonces, recuerden, habilidad, haz que las cosas sucedan. Entonces, habla del peso, ¿no? ¿Cómo hacer? Por ejemplo. Entonces, tip, hay muchos estudios respecto a esto. Comportamiento clave, consíguete una balanza. Hoy, nos quedan horas todavía para el año nuevo. Cómprate una balanza y no la pongas en el sótano, no la pongas en tu mueble. No. Es lo que yo te he contado, yo la he puesto al pie de mi cama. Exactamente. En el pasadizo. Lo primero que hago es cuánto estoy pesando. ¿Y por qué? Porque te tienes que pesar todos los días para que puedas corregir rápidamente. Si yo me peso en un mes y ya subí 3 kilos, empiezo a cambiar de talla de pantalón. Ya fue. Si yo me peso todos los días y veo, uy, subí 100 gramos, ¿qué hago? Me mato de hambre. Se diga y regreso. Un nutricionista te diría, oye, no te peses, siente tu ropa. Pero en realidad hay algunas personas que sí necesitan esa motivación para seguir el día a día. Exactamente. Entonces, la habilidad es fundamental. Y el tercer paso es la urgencia. Tienes que ponerte urgencia. Algo que te ponga, que te esté ladrando y que te diga, uy, tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Entonces, ya sabes. Paso 1, señal. Pégalo en tu celular, en la refrigeradora, encima de tu cama. Paso 2, habilidad. Consigue todo lo que necesitas, hazlo fácil, el ahorro que es automático. Ajá. Sí. Paso 3, urgencia. Compite. Apuesta en la casa. ¿Sí? Con tu esposo, tu pareja, tus amigos, con quien vivas. Te apuesto 200 soles que compro mi... Tú vas a querer que ese tipo que vive contigo se gane esos 200 soles gratis. No. Entonces, hay que dar cierta urgencia. Y es más, entre los dos se pueden animar para ir por el mismo camino, ¿no? Y comienzan ya a competir. Exactamente. Entre ambos. Socialízalo, públicalo en todas tus redes sociales, este año si bajo de peso. Entonces, cuando llegues al trabajo y te digan, uy, el after, ¿qué hacemos? ¿Unas pizzas? No, ya saben que no. Pero tú estás diciendo por todas partes que quieres bajar de peso, ¿no? Entonces, te van a ayudar, presión social. Y es más, cuando ven tus avances, te felicitan y eso a uno lo hace sentir bien, ¿no? Y hemos, claro, puesto el ejemplo de bajar de peso porque sí, hay muchas personas que dicen, ya, a partir del primero voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso bien. Eso está bien para mantener una vida saludable. Pero lo podemos aplicar al viaje que quiero hacer, a los estudios que quiero iniciar y que por falta de fondos de repente no puedo. O sea, hay una serie de metas que nos pongamos este 2020. De hecho, yo digo que los propósitos tienen que ser el 3 por 1, ¿sí? ¿Qué significa? 3. 1. Finanzas. 2. Algo relacional a la salud. Bajar de peso es una buena opción. 3. Algo intelectual o laboral. ¿Cuánto voy a leer? ¿Cuánto voy a estudiar? Claro. Un libro por mes, de repente. Exacto. Y la clave ahí es pequeñas metas. No digas un libro porque te vas a llenar de ansiedad. Vas a leer un día y no vas a acabar. Un capítulo, un capítulo. No avanzo, no avanzo. 10 hojas por día. Le hiciste 3.600 en un año. Le hiciste 10 libros. ¿Y cómo hacemos cuando llegue la mitad de año, por ejemplo, y por ahí sentimos que más bien revisamos nuestra lista y hay un montón de cosas que no hemos logrado hacer? Ajá. Por eso es importante aprovechar la motivación hoy. ¿Sí? En este momento. Para que, si pones esos candados, por ejemplo, el que hablamos del ahorro automático, vas a llegar a julio, a fiestas patrias, vas a recibir tu gratificación y con lo que has ahorrado seguramente vas a poder tomar ese viaje. Entonces decía 3x1, ¿no? ¿Y dónde está el por 1? Salud, intelecto, finanzas. Pero, ¿para qué hacemos eso? Y tiene que haber un propósito de experiencias. Hablamos que la felicidad, Kahneman, premio Nobel de Economía, habla sobre la felicidad. Y dice, la felicidad es el cúmulo de experiencias que recuerdas. Entonces, ¿para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a tener salud? ¿Para qué vamos a trabajar más? Si es que no vamos a tener experiencias. Entonces, está buenísimo un viaje. Un viaje. Y cómpralo ya. Pero me endeudo probablemente ahorita. Exactamente. Pero eso te va a poner urgencia para cumplir tus otras metas. Esa es una deuda buena. Un viaje es una deuda buena. Sí, sin duda. Un viaje es un gran autorregalo que uno se puede hacer porque precisamente es una experiencia. Si yo en enero lo compro para septiembre, yo sé que ya eso ya está listo, programado. Y posiblemente en septiembre ya está hasta pagado. Claro. Exactamente. Y ya tienes que ahorrar. Hay muchas aerolíneas, por ejemplo, que ahora que te permiten ahorrar y te debitan automáticamente un pequeño monto para que se vaya juntando y puedas ahorrar para tu pasaje. Entonces, puedes poner que te empiecen a debitar 20 dólares al mes. Entonces, en un año ya tienes tu viaje a México. Oye, qué interesante, David. La verdad es que bastante motivador lo que nos cuentas. Es más, voy a hacer mi lista y la voy a pegar en la refrigeradora. Pero lo que decía Pamela, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer como también auto evaluarnos cada cierto tiempo? ¿Cuánto de esas metas hemos conseguido que nos habíamos planteado? Sí, es fundamental. Yo recomiendo que sean en los momentos icónicos de nuestro año, ¿no? Por ejemplo, tu cumpleaños puede ser un punto de partida. Oye, mi cumpleaños. Oye, acabó el verano, ¿sí? En esos momentos tienes que leer y por eso es importante las señales, que estén pegados en todas partes, ¿no? Porque ese momento de conciencia vas a decir, oye, estoy llegando, no estoy llegando, ¿qué me falta para llegar? Entonces pongamos esos grandes hitos, ¿no? Recordemos que para llegar a una meta del año no es solo año, no de hoy, hoy día todos somos súper optimistas. Pero cuando se viene el invierno ya no tanto. Hay muchos estudios que hablan sobre el impacto del ambiente, del clima, de nuestro comportamiento. Entonces tenemos que poner esos candados hoy. Peguen en todas partes sus propósitos, ¿sí? Péguenlos y no sean propósitos ambiciosos a largo plazo. Cosas chiquitas. Como les decía, si tú lees 10 hojas al día, que te toma 10 minutos, en la combi puedes leerlas, son 3.600. Ahora la publicación promedio tiene nada más 200 hojas, 12 libros. Estás leyendo 600, 700% más que el promedio en Latinoamérica. Entonces, solo leyendo 10 minutos. Esos son propósitos altamente efectivos. Para no sentirnos frustrados, porque después viene la frustración y la depresión y tiramos la toalla. Así que no hay que hacerlo, hay que seguir los consejos de David. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta mañana ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz 2020. Feliz 2020. Feliz 2020.